Bajo el cielo guerrerense, bajo la luz de la luna Se compuso este corrido, al amigo Adrián Lagunas El cerro Sacaostete, es su verdadera cuna Ya tiene tiempo pasado, de que su tierra dejó Ahora está en el otro lado, o a Chicago y Nueva York En Los Ángeles Ventado, es donde radica hoy Adrián es buen camarada, la vida sabe gozar En su tierra hay una dama, que no lo puede olvidar Su esposa Victoria Sánchez, como ella no hay otra igual Le dedica este corrido, a la mujer de su vida También con mucho cariño, a sus hijas consentidas Graciela con Gracielina, por ellas da hasta la vida Un saludo a los amigos, de infancia en aquel lugar Su compadre Pablo Sánchez, también Felipe Beltrán Silvestre, también Ricardo, gocen de felicidad Por ahí les manda un saludo, a Norberta y a María A Pancho, Alfredo y Ramiro, todas en la misma familia Son los hermanos, son los hermanos de Adrián Criados en la ranchería Otra esposa tiene Adrián, Marina es bella mujer Sabe si sea poca cosa, tres hijos miran crecer Ángel también hará ser y Chuy dice que él es el rey Vuela, vuela palomita, siéntate en aquella tuna Te saludo a dos mujeres, sin ofender a ninguna En una flamante troca, se despide András Laguna ¡Gracias! 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 ¡Gracias!